Y cuéntanos la conexión que existe entre los alimentos y las emociones, que eso me pareció súper interesante. Alimentos y emociones. Las emociones forman parte de nuestro... Yo digo que la emoción es como la que nos permite... ¿Tú me ves? ¿Me estáis viendo? Sí, sí, te vemos perfectamente. Te veo un poquito más oscura porque se ha ido como la luz. Ahí, ahí, mejor, ¿no? Es que claro, como al estar en el exterior el sol se está moviendo. Las emociones son nuestro detector. Las emociones... Estamos muy habituados los seres humanos a que la emoción hay que negarla, ocultarla, o meterla en un cajón y ahí pensamos que ya en el inconsciente ya no vuelva a salir nunca más. Entonces está ahí metida ya. Ya hasta ni me acuerdo conscientemente, pero sí que está ahí. La disfrazamos de otra cosa. O la minimizamos o la maximizamos. Depende. En unas personas puede ser la rabia la que maximice o la ternura la que ni conozca y la tristeza ni la quiere ver y no la necesito para nada. Todas las emociones están para sentir. Vale. Entonces, y no podemos evitarlas. Por mucho que nos creamos y nos autoconvenzamos de que sí. Porque el cuerpo las va a manifestar. Van a salir. Y van a salir en forma de desequilibrio. Por algún sitio, en algún momento. Y después deciremos, ¿y eso por qué a mí? Bueno, pues cuando empiezas a conocerte, ahí empiezas a descubrirte y empiezas a atender a la emoción. Y lo primero es sentirla. Sea como venga, tal y como viene, en ese momento no le va a faltar nada. Y si en ese momento viene con dolor, viene con rabia, viene con intensidad o sin intensidad, y estás apático o estás muy alegre. Todo es para sentirlo. Y después ver detrás de esa emoción, ir hacia adentro. Detrás de esa emoción, ¿qué juicio hay? ¿Qué es lo que te estás diciendo? Te vas al pensamiento. Y vas a esa mente cotorra. Yo le llamo el mono loco. O un poco yo. Yo no sé el vuestro, pero el mío. Exacto. Pues ese poquito yo, o muchito yo, muchas veces que se pone así todo grande, porque yo sé, y porque yo puedo, y porque yo tengo la razón, y tal. Y entonces, en ese tener razón, en esa mente egoica, que tanto nos identifica en cuerpo y en mente, y pensamos que somos eso y nada más. Y entonces ahí entramos en guerra externa, que es interna. Todo lo que se manifiesta afuera es porque está adentro. No puedo ver nada en una situación o a través de una persona si no está en mí. Algo que no está en mí es que ni lo conozco, no se me manifiesta. Entonces es aprender a descubrir ese mecanismo a través de la observación. Pero para llegar a la observación hay que atender a la emoción. Y esa es la forma de conocernos. Y esa es la forma de atender cómo alimentarte en todas las áreas. A través de la comida y a través de las otras áreas de vida que hemos hablado. A través de relaciones, por supuesto de la espiritualidad o conciencia, a través del ejercicio físico y a través de la carrera profesional. Muchas veces en una carrera profesional tienes una actividad que hacer y lo que quieres es la aceptación, el reconocimiento de los demás. Y eso también ocurre en nuestras relaciones. Y eso ocurre en nuestras relaciones laborales, de amistades, conocidos, desconocidos, con el sistema, con los políticos. Y así estamos batallando entre eso. Porque son los egos, son esas razones. Yo quiero tener razón, el otro quiere tener razón. Y eso es lo que empieza a chocar. Cuando vamos un poquito más allá, descubrimos que podemos ver desde más arriba. Tengo un amigo que siempre le gusta decir que le gusta subirse a los sitios más altos para ver la ciudad o el pueblo, la villa, desde una perspectiva más amplia. Pues esto es lo mismo. Se trata de ir detrás de ese personaje que hemos creado y que necesitamos para transitar y para experimentar. Pero no somos eso. Tenemos que ir más atrás, más arriba. Vernos desde otra posición para poder entendernos, comprendernos, tener compasión, perdonarnos y así poder alimentarnos. Y el alimento no es para censurarlo, prohibirlo. El alimento nos va a acompañar. Nos va a acompañar en ese entender. Porque si yo me descubro y me conozco, voy a saber si me apetecen carbohidratos. No, es que ahora yo no como carbohidratos, yo solo proteína y esta proteína y esto. Porque lo de las dietas siempre me preguntan, ¿y qué dieta? Pues la dieta a la que se adapta a ti, tú eres el que va a decidir. Hay una serie de cosas muy básicas. Todos necesitamos aire, necesitamos agua, buen alimento que son más verduras, más frutas, carbohidratos de buena calidad y grasas de buena calidad. Después necesitamos paz, comunicarnos y relacionarnos, necesitamos sentir las emociones, aprender y en ese sentir de las emociones ir a la observación y al conocerse. Y entonces todo empieza, el alimento, empezaremos a alimentarnos sin mayor preocupación, sin que sea ahora mismo una odisea. Porque también el sistema nos ha hecho creer que el alimento es algo pesado. Ay, ahora tengo que cocinar y hay que preparar y no sé qué. Porque nos ha puesto como prioridad otras, otras cosas. Las prioridades las vamos, dice, en ese no tengo tiempo, las prioridades las vamos a ir estableciendo nosotros mismos, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos a ir, no ser esclavos del alimento ni demonizar un alimento porque ni otro es que es, pues aunque sean superalimentos, no son nuestra fuente de sanación o de salvación. Son herramientas. Todo lo que nos nutre son herramientas. La capacidad de sanación y de curación somos nosotros mismos. Y las personas que nos ayuden, sean consultores de salud, sean médicos, nos van a ayudar o a guiar. Pero tenemos que ser responsables de nuestro alimento, de nuestra salud y de nuestra vida. Lo que vemos fuera es el efecto. La causa está dentro. El caso es que siempre pensamos que la causa... Ah, está afuera. Ah, porque este alimento está ahí. Entonces causamos al alimento. O esta persona me hizo y me dijo, uy, vamos a usarlo, vamos a aprovecharlo. Si lo usamos y lo aprovechamos, vamos a descubrirlo. No quiere decir que no haya sucedido o ocurrido. Dicen, yo no estoy loco, esto ocurrió. Sí, pero aprovéchalo. Vamos a ver esa emoción. ¿Cómo fue? Si la tienes, no la tienes. Si la expresas, no la expresas. ¿Qué ocurre en ti? Y con el alimento lo que hacemos muchas veces es tapar vacíos. Comemos porque estamos contentos. Comemos porque estamos tristes. Comemos porque estamos ansiosos. Comemos porque estamos de celebración. Comemos porque toca, porque es la hora. Porque estoy aburrido y porque sí. Pero porque tengo hambre. Como ha pasado en el confinamiento. Bueno, yo sí que es cierto que en el confinamiento he tratado de comer súper bien. Y, de hecho, otros amigos que escuchábamos que decían, no, es que yo, con la ansiedad del confinamiento, pues he engordado, he comido mogollón de comida basura, me pedía el cuerpo todo el tiempo azúcar y decía, madre mía. Claro. Eso es muy importante, atenderlo. No negarlo y reprimir, sino por qué mi cuerpo me pide azúcar. Ahí normalmente, cuando más azúcar demanda nuestro cuerpo, ahí hay temas emocionales importantes, de amor, de cariño, de afecto, de amor propio. Hay que atender. Porque muchas veces lo podemos estar buscando afuera, pero donde está es dentro. Y muchas veces lo que buscamos es en alguien o en algo, en este caso en la comida, otros en la bebida, en cualquier otra adicción, para llenar esas emociones que nunca se van a saciar. Ni por mucha comida, ni por mucha bebida, ni por muchas relaciones, ni por mucho trabajo, ¿vale? Ni por mucho azúcar. Entonces, hay que saber ir a la causa. Y la causa está en nosotros. Y la causa, que cuando digo la causa está en nosotros, no es culpa, sino es el poder, la capacidad que tenemos de poder actuar, no reaccionar como estamos haciendo todo el tiempo. Entonces, acabamos siendo los actores de nuestra realidad. Podemos dirigir nuestra vida si tomamos responsabilidad a ella y no actuamos siempre como víctima. No me ocurrió, me pasó, es todo fuera, todo ocurre fuera. Aprovechalo. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué hay ahí que puedas descubrir de ti? Y de verdad, eso es una revelación para mí, descubrir ese poder que tenemos de saber que todo está en nuestra mente, la realidad que vemos es producto de lo que hay dentro de nosotros. Y a medida que nosotros, yo no puedo actuar en ti, Beatriz, yo no puedo, queremos cambiar los pensamientos de los demás, queremos que la gente cambie la forma de comer. Pero no cambiamos ni un ápice de nosotros. ¿Cómo es eso? El poder de cambiar está en nosotros. Y te digo que una vez que actuamos sobre nosotros mismos, en todas las áreas de vida que tenemos que nutrir, eso se manifiesta a nuestro alrededor. Por eso las emociones son puras brújulas para detectar, porque detrás de una emoción, sobre todo las que no queremos sentir, aunque hay que atenderlas a todas, ¿vale? Pero normalmente no queremos sentir ni miedo ni tristeza, hay que ir a él, hay que entregarse y ahí descubrir qué hay detrás. Y de verdad que normalmente hay una revelación para dar cualquier paso, desde que somos niños, para caminar, teníamos miedo a caminar. Y no lo hicimos en dos días, para aprender a andar en bicicleta lo mismo, para hacer un emprendimiento lo mismo, hay un montón de miedos, para tener hijos, para tener pareja, para cambiarse de país, para lo que sea, para lo que sea. Pero no se trata ya de lo que hagamos, sino desde dónde lo hagamos. Mientras lo estemos actuando desde el miedo, todo se nos va a ir poniendo oscuro. Exacto, exacto. Y cuando actuamos desde la claridad, desde la paz, desde un amor interno, ¡guau! Todo empieza a brillarte. Y a fluir además. Exacto. Quiere decir que eso ya llega ahí, llegas ahí y ya me quedo ahí todo el tiempo y tal. ¡No! Somos ciclos, porque hay aprendizajes, estamos descubriéndonos y aprendiendo, entonces todo eso. Y dices, ¡ah! Entonces tú como consultora y como health coach, tú vives ya ahí. Yo no soy una iluminada, yo soy un ser. Claro, en los momentos de malos, de tristeza, como todo el mundo. Pero los abordas y los vives desde otro sitio, desde el aprendizaje. Y evidentemente tienes unas herramientas que antes no tenías, que ni siquiera sabías que existían, ni cómo hacer, ni qué no hacer. Entonces, ahora es eso, es desde otra perspectiva, es caminar desde otro sitio, viendo con otros ojos, no solo con estos, sino también con los de la conciencia. Oye, Yolanda, ¿y un súper alimento que nos puedas recomendar para tener más energía? Nosotros que estamos siempre sin parar y algo que nos pueda dar, que no nos vayamos a lo típico, ¿no? La cafeína, bebidas alimentantes y todas estas cosas que a veces luego nos provocan ansiedad o insomnio. Claro, sí. A ver, como los súper alimentos tienen que acompañarnos, ¿vale? Yo, orientándonos a lo que me acabas de preguntar, símbolo de energía, vigor y vitalidad, es la maca, ¿ok? Pero yo siempre, sí, la maca, la maca cruda y en polvo. Si están en Panamá, la maca cruda en polvo de Pachamama. Espero que pronto, más pronto que tarde, esté en España, ¿vale? Pero ahora mismo, todavía esto, lo que hemos vivido, pues ha hecho, al final, que por ahora no sea el momento, estaba a punto de venir y de traerla para aquí, pero todavía hay que esperar un poquito. Bueno, ¿te traes? No pasa nada, sí. Pero en Panamá ya tenemos la maca y tenemos otros cinco súper alimentos. La maca es símbolo de energía, vitalidad, vigor, pero también nos aporta equilibrio, porque es un adaptógeno. En todos estos cambios yo la descubrí precisamente por eso, porque pasabas de una altitud de invierno a verano, de verano a invierno, me subía a los Andes, bajaba, todo eso generaba una revolución en el cuerpo, en el sueño, en todo. Y la maca me ayudó a regularme. Ayuda también a regularnos a nivel menstrual, actúa en nuestros ciclos de menstruación, en cualquiera de las etapas de vida de la mujer, sea menarquía, sea cuando estamos en época reproductiva o cuando ya sea en menopausia. Y después también nos ayuda en la fertilidad, tanto al hombre como a la mujer. Y también para el aumento de la líbido, porque va directamente al hipotálamo y a la glándula pituitaria, que es donde se regula el sistema endocrino y sexual. Por eso también se llama como el ginseng peruano o la vía grandina. Qué curioso. Mira, nos preguntan, perdóname Yolanda, nos preguntan, ¿dónde se encuentra la maca en Panamá? Bueno, ahora Vitae 0605, después pondremos, el vídeo quedará grabado y pondremos el link de la página web de Yolanda, porque ahí podéis adquirir, sobre todo si estáis en Panamá, vais a poder adquirir sus productos online. Sí, ahora mismo, contestando a la pregunta, estamos en diferentes supermercados y tiendas ecológicas en Panamá, en siete de ellos, y también tenemos nuestra tienda online, que está recién abierta desde el día 1 de septiembre, por tanto, directamente puedes aprovechar también la promoción que hay. Y si quieres... Claro. Que acababa de inaugurar, ahora iba a ser la siguiente pregunta, pero bueno, cuéntanoslo ya. Cuéntanos, pues, qué es lo que has empezado ahora mismo, qué es tu tienda, cuéntanos un poquito. Bueno, pues, en la tienda podéis encontrar los cinco superalimentos de Pachamama. En Pachamama tenemos la maca, ok, tenemos quinoa, ok, quinoa blanca, son todos productos andinos, ¿vale?, peruanos, de origen peruanos, orgánicos y kosher, todos certificados. El cacao es delicioso, de verdad, que tiene un éxito, es 100% cacao puro, tiene un aroma igual que la maca, la maca tiene un aroma espectacular, ok. En la página web de PachamamaCampac.com podéis encontrar toda la información sobre todos los superalimentos, beneficios, propiedades, análisis nutricional, formas de usarlas, dosis y también hay recetas, ok. Hay recetas y superfáciles de hacer. Sí, son muy fáciles porque no hace falta complicarse la vida, también en los acompañamientos, las personas que quieren entrar más en los temas de alimentación y de recetas, yo doy las recetas como base, como digo, las recetas después son para tunear, para cambiarlas, para adaptarlas. La modela pasa a tu gusto. Exacto, a tu gusto y a lo que tengas en la nevera en ese momento y a lo que sientas, pues hoy me apetece, pues eso más dulce, pues voy a utilizar más camote, boniato, o voy a utilizar más calabaza, eso es lo que hay que escuchar y con eso vamos haciendo las recetas. Y le podemos incorporar a esas recetas, pues si estamos queriendo dulce, pues le incorporo la lúcuma. La lúcuma es una fruta, es un endulzante de bajo índice glucémico que lo puedes utilizar en toda la repostería, en arroces, como es pesante también y da una cremosidad a tus salsas y es fundamental para los helados. Quien quiera hacer helados caseros o las heladerías, llamo a las heladerías de Panamá, que lo incorporen para hacer helados veganos y sin azúcar, porque es una muy buena opción porque da mucha cremosidad. El helado más famoso del Perú es de lúcuma. Y después nuestra miel... ¿Puede sustituir al azúcar normal o panela o...? A ver, el azúcar que llamamos normal, que es el azúcar refinada blanca, eso hay que sustituirlo por lo que sea, por miel, por miel de yacón, por... yo mis principales endulzantes son el azúcar de coco, la miel de yacón, porque son aptos para diabéticos y su índice glucémico no te deja azúcar en sangre, ahora hablaré de la miel de yacón. Después está la stevia, pero la stevia para mí modifica mucho el sabor de los alimentos. Y a mí me gusta el sabor, no consigo al final... Ahora tenemos panela en casa y sirope de agao. Muy bien. Ah, muy bien. El sirope de agao tiene que es 90% fructosa. Ahora, si tuvieses algún problema para regular el azúcar y los niveles de azúcar en sangre no es lo más recomendable, ahí te recomendaría la miel de yacón, ¿vale? La miel de yacón es una miel que no deja azúcar en sangre porque está formada por fosfructóligos acáridos y nosotros no tenemos enzima para metabolizarlo, por tanto entra y sale. Pero tienes el placer de disfrutar de su dulzura, es como una melaza... Pero no se queda en sangre. No, y encima te ayuda a regular tus niveles de azúcar. No tienes por qué ser diabético, pero las personas, por ejemplo, para mujeres embarazadas que quieren regular su azúcar en sangre, yo empecé a utilizarla por temas de candidiasis intestinal porque con todo ese estrés y todo eso que os he contado, imaginaros cómo estaba mi microbiota intestinal. Aquello era un panorama, la cándida cambió a sus anchas y con ella aprendí, pues eso, empecé a meterme y fue la que me llevó a hacer todo este descubrimiento en la alimentación. Entonces, al descubrir para mí la miel de yacón fue, pues, porque una dieta anticándida sí que es muy restrictiva de azúcar y de gluten también. Entonces, todos los alimentos son libres de gluten, libres de soja y de alérgenos, ¿ok? Y, como ya os he dicho, son kosher, aptos para la comunidad judía y también orgánicos, certificados tanto para Europa como para Estados Unidos. El cacao es un poderoso antioxidante y es el alimento más rico en magnesio que podéis encontrar. ¡Qué rico! ¡Me encanta! Ya lo he oído. ¿Has visto el paquete? Y digo, por favor. Pues la combinación, combinación de maca, lúcuma y cacao y después un poquito de miel de yacón, por ejemplo, en unas gachas de avena o en batidos, porque la maca la podéis utilizar principalmente en batidos, en yogures y yo lo utilizo mucho en la avena, ¿vale? Y también en cualquier... En Perú se utiliza incluso en las sopas, ¿vale? ¡Qué curioso! Siempre es al final, ¿ok? Siempre al final. Después la lúcuma para endulzar, para hacer todos vuestros postres, vuestros batidos, los batidos quedan súper cremosos con ella y para hacer los helados. Y la quinoa, que aunque sea más conocida, esta quinoa es una quinoa peruana de grano pequeñito y te permite... Bueno, te aporta los nueve aminoácidos esenciales. Es proteica y es libre de gluten. Por tanto, es una alternativa para tomar carbohidratos y proteína muy saludable para todos los que quieran cuidar esos aspectos. La maca también la recomiendo para la memoria, para el ejercicio físico, para las personas de más avanzada edad que empiezan a... ¡Ay, es que se me olvidan las cosas! No sé qué... Bueno, la maca es fundamental, ¿vale? Y para los niños, a partir ya de más de un año de edad, ¿vale? Ya pueden tomarla. Y no exceder... Yo lo recomiendo, y así lo pongo en la página, más de 25 gramos diarios. Yo recomiendo 5. Si haces mucho deporte, mucha actividad física, puedes irte a los 10 gramos diarios, que serían como dos cucharaditas. Ya después ahí, como siempre, como digo, cada uno experimenta con su cuerpo. Exacto. ¿Vale? No sé si tenemos tiempo para preguntas. No sé cómo vamos de tiempo. Pues, no sé si... Lo que podemos hacer es, si quieren hacer preguntas, es que, claro, a la hora ya Instagram te cierra el directo. Claro. Yo quiero que se quede grabado, porque hay mucha gente que me... De hecho, nos han dicho comentarios, por favor, grabadlo, que yo quiero volver a verlo. Entonces, si te parece, cerramos, yo dejo guardado el directo, y nos volvemos a conectar por si alguien tiene algún tipo de pregunta. Como tú quieras. Antes de que se corte, porque si no, no vamos a poder guardarlo. Muy bien. ¿Os parece, chicos? No sé si nos podéis decir... A ver si nos contestan. Va pasando el tiempo y me da miedo que se corte y no podamos guardarlo. Pues, hacemos eso. Que vemos que hay alguna pregunta más. Continuamos. Y si no, cortamos. Así que vamos a cortar ahora. Dejo grabado el directo. Y ya, en nada, en cinco minutos, chicos, volvemos. ¿Vale? Para ir pensando preguntas, para decirle a Yolanda, aprovechar que es una oportunidad. ¿Vale? Así que nada. Venga. En un ratito nos vemos, en cinco minutos. ¿Vale? Hasta ahora. Hasta ahora. Chao. Chao.